¡Juntos! ¡El güey que quedó conforme! ¡Ándale! ¡Una perro hueva! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Dale, marido! ¡Anda! ¡Todo mundo a bailar! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar, venga! ¡Vamos bailando, dice! ¡Ahora! ¡Vamos bailar, venga! ¡Estas son las perro huevas de Papa Perro! ¡Ulises Monroy! ¡Del cielo que hay un pañuelo! ¡Pintado de mil colores! ¡Y cada color decía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Los mejores de los mejores! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Se nos apagó, chaparrita! ¡Dale, marido, chino! ¡Toda la banda! ¡Para los killers! ¡Los mejores! ¡Sai, la pequeña, la niña! ¡Órale, carnal! ¡Dice! ¡Vamos bailando! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cuando volteas al cielo! ¡Y mires una estrella brillante! ¡Todos los de carloquillos! ¡Siempre! ¡Te vamos a apoyar! ¡Morris! ¡Toga! ¡El carnet! ¡Cive! ¡Toyo! ¡Ese niño mix! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ese! 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 ¡Sabor! ¡Ándale! ¡Dámonos! La Perrobanda ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡No es por presumir! ¡Ni por empantallar! ¡Organización Andaya! ¡Acaba de quejar! ¡San Miguel La Closla! ¡Dale, venga! ¡Dale! ¡Y dónde está la Perrobanda! ¡Hue pa! ¡Hue pa! ¡Esa Perrobanda con la mano en el aire! ¡Esa Perrobanda con la mano arriba! ¡Yo digo wey! ¡Tú dices pa! ¡Hue! ¡Hue! ¡Ahora! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Porque todo zumba! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Liéndote! ¡Trinitro tolueno! ¡Dinamita pura! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Dale con sabor y dice! ¡Ey! ¡Dale bonito morigua! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Toda la banda de San Martín! ¡Que está con nosotros! ¡Sabor! ¡No me gustan los helados holandas! ¡Toda la organización! ¡Vario Campo Verde! ¡Siempre! ¡Toda la banda! ¡Siempre! ¡No me gustan los helados holandos! ¡Ándale chincuenta! ¡Aplausos a la bella! ¡Tú bien! ¡Dale bonito morigua! ¡Echa la patrón! ¡Toda la banda! El telefonito no Acuérdate que estamos en Sí Vamos a bailar Más seguro, ¿no? Ándale, súbele, papá Ándale Sí, señor Ahora Guelan, guelan, guelan Guelan, guelan Guelan, guelan Guelan, guelan Guelan Sabroso Oye que se acaba El movimiento más perro La Perro Banda